Música Mira se van, corre donde van, no pierdas ni un segundo que lo vas a alcanzar Y cuando llegues, si es que llegas ya te has ido y has venido, párate a descansar Mira se van, corre donde van, tus sueños huyeron Mientras corrías sin dudar a toda prisa intentando destacar Intentando destacar Intentando destacar Mira se van, corre donde van, no pierdas ni un segundo que lo vas a alcanzar Y cuando llegues, si es que llegas ya te has ido y has venido, párate a descansar Mira se van, corre donde van, tus sueños huyeron, los dejaste escapar Mientras corrías sin dudar a toda prisa intentando destacar Música Destacar Intentando Busca un poco la agenda y sonríe otra vez Música Que no te hunda el ritmo que lleva ese estrés Música ¿De qué sirve vivir ahogado y con estrés? Música Mira se van, corre donde van, no pierdas ni un segundo que lo vas a alcanzar Y cuando llegues, si es que llegas, no te olvides pararte a descansar Mira se van, corre donde van, tus sueños huyeron Mientras corrías sin dudar a toda prisa intentando destacar Música 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 Música